Un saludo a toda la gente de Full Cali, desde Barcelona. Aquí ya la desescalada del confinamiento ha comenzado a partir de esa semana, donde comenzamos la fase cero y ya se da libertad a restaurantes, bares y otros sectores de la economía con ciertas condiciones para permitirles abrir, así también, desconfinamiento de las personas bajo ciertos estrictos horarios. Y a partir de la semana entrante, el día 11 de mayo, comenzará la fase 1 hasta llegar a la fase 3. Cada fase durará 15 días y se estará estudiando que vayan bajando también los contagiados y el número de muertos y que no suban, que no sumen y por el contrario vaya disminuyendo. Si pasa lo contrario, que suban, pues se tomarán otras medidas, esperando que a partir del junio, los finales del mes de junio, sea cuando ya se llegue a esa nueva normalidad que nos tocará vivir a todos por culpa de esta pandemia. Esperemos que las cosas sigan mejorando, aquí en territorio español parece que sí. Y esta es la información para toda la gente, para todos los seguidores de Full Cali. Desde aquí, desde Barcelona, José Valencia. ¡Gracias!